¡Suscríbete al canal! 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 a la alimentación de la población más empobrecida, es uno de los ejemplos. Ahora que hablábamos de salud, pues recordemos también estos sustitutos de medicina para el cáncer, que lo sustituyeron con agua con sal, porque se robaron el dinero. Es un asunto que efectivamente se tiene que combatir y la apuesta del presidente ha sido, desde siempre su prioridad ha sido reducir, no solamente eliminar la pobreza, sino con ello reducir los índices de desigualdad social, porque es muy lógico desde nuestro planteamiento, si la gente tiene mejor acceso a condiciones de vida, entonces tendrá más posibilidades de vida digna de consumo, etc. Y eso beneficiará a todo mundo, pero además, porque desde el diagnóstico que nosotros hacemos, la pobreza es el origen, no solamente de la desigualdad social, sino de la violencia en cualquier parte del mundo. Y erradicar la violencia pasa también por combatir realmente la pobreza. Entonces, es una de las grandes apuestas, no sorprenden las cifras, es una de las denuncias permanentes que se ha hecho, y ahora que estamos en esta etapa de superar la etapa neoliberal en México, tiene que ser la prioridad. Ana Villagrán, cuatro puntos porcentuales sí bajó la pobreza extrema, pero la otra no. Fracaso también compartido por los gobiernos de la transición, los gobiernos del PAN. Yo creo que es absolutamente culpa, pues sí, me atrevería a decir que de todos. ¿Por qué? Porque desde que éramos niños nosotros escuchamos que el tema de la pobreza extrema es una realidad consciente y cotidiana en la nación. Lo que me preocupa es que obviamente siempre estamos culpando a los gobiernos federales porque pues sí, las estrategias evidentemente han fallado, pero el problema también radica mucho en los gobiernos estatales. O sea, ahorita, por ejemplo, leyendo las cifras del Coneval, lo que decía es que del 2008 al 2018, es decir, en un periodo de 10 años, Oaxaca, que fue gobernado durante muchos años por el PRD, Chiapas, pues, PRD Verde, PRI, Ajá, Veracruz, por PRI y Guerrero PRD, tienen el 80% de la población en situaciones de pobreza, el 60%, y en pobreza extrema 20%. Y siguen pasando los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, y la gente sigue siendo pobre. Entonces, realmente me gustaría que si la 4T va a ser algo bueno, sería que fuera eso, que dejara de haber pobres en el país. Y sin culpar, la 4T estoy diciendo que abiertamente algo nos ha fallado, lo estamos haciendo muy mal, y ahí sí podría darles la razón de que seguramente sí ha sido un tema de corrupción. O sea, que el dinero no llega a donde tiene que llegar, pero esto lo hemos visto durante mucho tiempo. Por otra parte, también señalan que, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León, son los estados con mayor proporción de personas que se encuentran en menos situación de pobreza, uno gobernado por el PRI y otro por el PAN. Y que en el mismo periodo del 2008 al 2018, hay solo tres entidades de todo el país que presentaron la mayor reducción de porcentaje de población en situación de pobreza, que fue Aguascalientes, gobernado por el PAN, Hidalgo y Tlaxcala, gobernado por PRI y PAN y PRI. O sea, lo señalo de esta manera porque entonces tendríamos que tomar a estos estados como un ejemplo y entonces estudiar cuáles son las estrategias que han aplicado para la reducción de la pobreza. O sea, tomarlas como un ejemplo, sobre todo para la parte sureste del país. O sea, ya lo hemos hablado mucho y sí es muy lamentable que es como si no pasara nada. ¿Qué más destacamos de estos números, Leonardo? ¿Es solamente la corrupción? ¿Es una mala instrumentación? ¿Qué? Creo que primero hay que ver los números de dos formas. Uno, sin duda, estamos en los mismos niveles de hace 10 años y eso habla de un fracaso absoluto en la política social. Pero también, si revisas de 2016 a 2018, había una caída. Entonces, yo creo que esa es la forma en la cual hay que tomar estos números. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió una gran cantidad de pobreza, pero que venía con una tendencia a la baja. Entonces, lo primero, y en pobreza también es normal, de 53 millones a 52 millones. ¿Es raquítico? Sí, sin duda. ¿Es algo que da pena? Sí. Pero esa es la línea base. Ya tenemos una tendencia a la baja. Entonces, el gran reto de Andrés Manuel es profundizar esto. Ahora, lo que a mí, desde mi muy particular punto de vista, me llama la atención es que se trata de atacar la pobreza sin entrar al problema de fondo. Que el problema de fondo no es la corrupción, sino es la desigualdad en los ingresos a través de que no tenemos un sistema progresivo de impuestos. Y eso no ha estado sobre la mesa. Otra vez, un gobierno de izquierda, eso debería ser lo primero que debería habernos puesto. Vamos a cobrar mucho más a los más ricos y vamos a hacer un sistema redistributivo. Si lo que tenemos es solamente redistribución con el poco gasto que tiene el gobierno mexicano, porque en términos comparativos gastamos muy poco, pues claramente no vamos a tener resultados como podría tenerse en un gobierno de izquierda que de verdad se tome las cosas en serio. Entonces, estas cosas se las pondría sobre la mesa. Está recibiendo mucha pobreza, sí, pero está teniendo una tendencia a la baja. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer es mantener esa tendencia y tendríamos que esperar una reforma profundísima. Y si no, programas sociales también bien diseñados. Porque si estamos quitando todos los que no servían, esperaríamos que los nuevos tengan un impacto. ¿Jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo? Jóvenes construyendo el futuro. Ahora, lo interesante va a ser si está bien diseñado o no. ¿Quién sabe con este nuevo Coneval? Y ahí ponemos sobre la mesa los cambios de metodologías. ¿Quién sabe si vamos a poder saber realmente si está teniendo impacto o no? O si solamente el poquito dinero que tenemos se lo estamos aventando a los problemas esperando que se solucione mágicamente. Veloz. Bueno, 71.7 millones de pobres, pobras, es muy difícil de salir, de sacar en México, precisamente. Tampoco es que haya sido un tema de que vaya a la baja, sino lo que explicaba justamente el Ejecutivo del Coneval, era que en el tema de pobreza extrema había más gente que ya había salido de la pobreza extrema, pero que había también otro porcentaje que se había sumado al tema de la pobreza en México. O sea, no es que vaya a la baja precisamente, fue lo que dijo hoy en la mañana, pregúntaselo tú si quieres la baja. No, 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 pregúntaselo tú, o sea, a lo que voy es que no es tan como la gráfica dice, sino la manera en la que están viendo la pobreza y la pobreza extrema es diferente. No, bueno, yo lo leí en la mañana. Esa es la realidad. Yo escuché la explicación en la mañana en la que explica la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema, y cómo no es que vayan a la baja las dos, sino cada una significa distinta, porque se mide de manera distinta. Si no se muere. Ajá, porque se miden de manera distinta. Yo creo que más bien también es un tema más allá de la corrupción, y de que va a haber una reforma fiscal que la va a haber, ya se ha dicho, y yo creo que... ESTE SISTEÑO. ESTE SISTEÑO. ESTE SISTEÑO. ESTE SISTEÑO. ESTE SISTEÑO. DESPUÉS DE LA INTERMEDIA, PORQUE AORITA NO SE ATREVE A PONER EN RESTO SU LEGADO. YO LO DEGO PLATICAR. Ustedes. SÉ QUE SE CONOCEN DEL PAN, ENTONCES ESTÁ TODO BIEN. Y DE ENTERRORMOS. VA A HER UNA... YO NO ESTÁ PORQUE. VA A HER UNA REFORMA FISCAL QUE ES IMPORTANTE, PERO SOBRE TODO CREO QUE EL TEMA DE LA PRECARIZACÓN LABORAL. LO QUE EXPLICABAN ES, NO TENEMOS ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL PORQUE NO TENEMOS TRABAJOS FORMALES, PORQUE HAY MUCHA INFORMALIDAD EN EL TRABAJO. MIENTRAS MÉXICO NO PUEDA ASUMIR QUE TENEMOS UN PROBLEMA DE TRABAJO REAL, NO VAMOS A PODER LLEGAR A NINGÚN LADO. ¿IMPLICA UN PACTO SOCIAL ENTRE EL EJECUTIVO Y ENTRE LAS EMPRESAS PRIVADAS? PRECISAMENTE YO CREO QUE SÍ. PORQUE CREO QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y JUSTO A LA IP NUNCA PODEMOS ENTRAR CON EL TEMA DEL SALARIO MÍNIMO. Y SON A LAS MÁS DIFICILES, PORQUE NO LAS PODEMOS CONVENCER, PORQUE ESTÁ TODO MUNDO DICIENDO, NO, ES QUE SI LES DECIMOS SE VAN A IR. SI NO CREO QUE ES UN MOMENTO DECIRLES, A VER, TIENE QUE HABER UN TEMA ENTRE LOS SINDICATOS, LAS EMPRESAS Y EL ESTADO, PARA DIGNIFICAR EL TRABAJO EN MÉXICO, Y CREO QUE ES MUY IMPORTANTE. TAN ES IMPORTANTE EL SALARIO MÍNIMO, QUE EN LOS ESTADOS, DONDE HAY AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO, COMO PUEDE SER TAMAGOLIPAS EN LA FRONTERA, HA SUBIDO LA CALIDAD DE VIDA RÁPIDAMENTE, Y SE PUEDE MEDIR. INCLUSO AHORA, CON EL TEMA DE LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO, CON EL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO, TAMBIÉN SE PUEDE MEDIR. O sea, YO CREO QUE, PRECISAMENTE, LO QUE NO TENDRÍAMOS QUE HACER ES ESO. UN TEMA DE, DONDE GOBIERNA EL PRI, DONDE GOBIERNA EL TABLE, PERO HAY UNA GRAN DIFERENCIA. CREO QUE HAY UNA GRAN DIFERENCIA. YO LOS SEÑALES A GUASCARIENTES, HIDALGO Y TLAZCALA. ESO NO ATRAVIESA EN LA POBREZAD, ESO NO ATRAVIESA LA DESIGUALDAD. TÓMELO COMO UN EJEMPLO. LO QUE SE HA ESO BIEN, HAY QUE REPLICARLO. LOS PAÍSES DEL SUR, HAN SIDO POBRES, HAYA PASADO QUIEN HA PASADO. QUE SE HAN ROBADO MÁS DINERO UNOS, SI, Y OTROS, CLARO. LO QUE NOS TIENE QUE DECIR, Y LO QUE NOS HA DICHO EL CONEVAL, QUE CREO QUE SE COMPLEMENTA CON LO QUE VIMOS LA VEZ PASADA CON EL INEGI, ES QUE ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y LAS ZONAS RURALES, HAY UNA GRAN DESIGUALDAD, QUE NO HEMOS PODIDO SABER NI SIQUIERA MEDIR. QUE LA CANASTA BÁSICA, CUESTE MÁS EN LA ZONA URBANA, Y AUN ASÍ, EN LA ZONA RURAL CUESTE MENOS, Y AUN ASÍ, SEA MÁS DIFÍCIL CUESTEAR, NOS TIENE QUE DECIR ALGO. ENTONCES, CLARO QUE SI NO EMPEZAMOS CON EL DESARROLLO, COMO DICE EL PRESIDENTE, SALVANDO EL CAMPO, Y OTROS PROGRAMAS QUE SON INTEGRALES, CREO QUE NO VAMOS A PODER LLEGAR A UNA VISIÓN DE LA POBREZA QUE NO SEA TAN PEQUEÑA Y RESUMIDA Y SUPERFICIAL COMO DECIR, DONDE GOBIERNA EL PRI, HAY MENOS POBREZA, Y DONDE GOBIERNA EL PAN, ENTONCES, SI NO EMPEZAMOS A VER LA POBREZA COMO ALGO, QUE SE COMPLEMENTAN MUCHAS DE GOVERNAR. LAS COSAS NO VAMOS A POSAR EN NINGUN LADO. ENTONCES, COINCIDO, REFORMA FISCAL, QUITAR LA REFORMA LABORAL QUE YA PASÓ, LA REFORMA DE PEÑA QUE NOS DEJÓ EN ESTE TIPO, QUE EL FREELANCE ES MUY BUENO, Y LO QUE HACE ES DARNOS NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL. REFORMA FISCAL, REFORMA LABORAL, Y SENTEMOSNOS A PLANTEAR QUÉ TIPO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUEREMOS EN MÉXICO, Y SOBRE TODO AHÍ VIENE EL TEMA DE LOS SINDICATOS TAMBÉN. YO CREO QUE ES UN TEMA DE TRABAJO, SIMPLEMENTE, Y DE CAPITAL. YO CREO QUE MIENTRAS CODAMOS, Y TAMBÉN DIGNIFICAR EL TRABAJO. Y LA POBREZA NO SE VA A COMBATIR CON LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE Ahorita TENEMOS, Y NO LE ESTÁN ENTRANDO LA EDUCACÓN, QUE TAMBÉN ES EL FONDO DEL ASUNTO. EDUCANDO A LA GENTE PORQUE NO SEA POBRE. PARA QUE NO SEA POBRE. PARA QUE NO SEA POBRE. CLARO. LA EDUCACÓN COMBATE POBREZA. LO QUE DECÍA EL... PERO ESO IMPORTA. NO. HAY GENTE CON MAESTRÍA QUE NO TIENE TRABAJO. Y CON DOCTORADO. Y CON DOCTORADO. LO QUE DECÍA EL EN LA GRÁFICA ES MUY CIERTO. ES MÁS DIFICIENTE QUE UNA PERSONA QUE NO TIENE EDUCACÓN BÁSICA NO CONSIGA TRABAJO. ENTONCES LA EDUCACÓN TAMBÉN ES PARTE ELEMENTAL DEL COMBATE A LA POBREZA. YO NO SÉ PORQUE LES EXTRAÑO. OK. MUY BIEN. EN LA GRÁFICA QUE DECÍA ELL Y CREO QUE ES ALGO QUE HAY QUE ANALIZAR. LO QUE SE MENCIONABA ERA QUE EXACTAMENTE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE ESTUVIERON IMPLEMENTANDO. QUE SE VIERON YO CREO QUE VIOLENTADOS EN GRAN MEDIDA POR EL TEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTABAN FUNCIONANDO PRECISAMENTE. ENTONCES TAMBÉN NOS TIENE QUE DECIR QUE SI LOS PROGRAMAS PORQUE LOS PROGRAMOS SOCIALES LOS ESTÁN LLEVANDO A DISMINUIR LA POBREZA EN ALGUNOS ESTADOS. AHORA, SÍ LO QUE HAY QUE RESCATAR DE ESTE CONEVAL Y DE ESTE INEGI O DE ESTOS INFORMES ES QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE MIDE LA POBREZA DE MANERA DISTINTA EN URBANA Y RURAL. YO ME QUEDARÍA CON ESTO. ÚLTIMO PUNO. SE TIENE QUE COMBATIR DE MANERA FRONTAL LA BRECHA SALARIAL ENTRE GÉNEROS PORQUE LA PAUPERIZACIÓN SOBRE TODO, LAS MUJERES SON LAS MÁS AFECTADAS. ENTONCES, ES FUNDAMENTAL. BUENO, HACEMOS UNA PAUSA REGRESANDO HOSPITALES PÚBLICOS EN MÉXICO. DEBAN ADELANTE INTERRUMPIR EMBARAZOS PRODUCTOS DE VIOLACIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RECHASÓ INVALIDAR LA NORMA 046, QUE ES LA QUE PERMITE ESTO. LE DIJO NO A AGUAS CALIENTES DE BAJA CALIFORNIA. REGRESAMOS A PUNTO Y CONTROPUNTO.